Hola a todos sean bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Gustavo Polanco y hoy les traigo un ejercicio con lápices de colores. Para la primera mitad usaré un set de lápices de 80 colores con un costo de 9 euros y la segunda mitad usaré los Prismacolor Premier. Espero que les guste y me dejen sus comentarios de cuál les pareció mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!